¿Qué es el Centro de Ecología y Desarrollo? Una de las cuales lleva por título algo que en este momento está mandado a ser para esta circunstancia que vive México, que es la naturaleza no tiene la culpa. Te saludo desde México a París, Iván. Un abrazo, buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días allá en México. Bueno, ¿por qué no compartes con nuestro auditorio, te propongo, para iniciar esta conversación, la esencia de esto que escribiste hace unos días y que forma parte de la obligada revisión de lo que hoy está pasando, de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que está por venir en este país? Mira, porque, bueno, en principio porque ya se hizo costumbre que nos digan cuando hay desastres o cuando no hay desastres, sino que falta el agua, de que o cada día hizo más calor o cada año llueve más que nunca. Sí. Y resulta que nos ocultan realmente las causas fundamentales de lo que está ocurriendo. Te cuento que durante 40 años un grupo de especialistas de la talla de Arturo Gómez Pompa, de Gonzalo Háfter, de José Sarucán, a través de los Centros de Investigación de la Universidad y de los del CONACYD en aquel entonces, estoy hablando de los años 70, insistíamos, Carmen, de que era fundamental detener la deforestación en el país. Que esta deforestación iba a causar severos problemas, no sólo porque ocasionaba la erosión de la tierra que luego iba a absolvar las grandes cuencas hidrográficas, sino también porque causaría graves problemas a la población. No nos hicieron caso. Se siguieron tumbando cada año aproximadamente 800 mil hectáreas, entre 800 mil y un millón de hectáreas. ¿Y dónde se daba esto? En los estados que hoy tienen más problemas cada año con la deforestación. Tabasco, que perdió, fíjate, perdió en 30 años un millón y medio de selvas, millón y medio de selvas para meter ganadería. Y Tabasco cada año se inunda. Veracruz ha perdido el 60% de su sistema boscoso. Guerrero, las partes altas de Guerrero, las partes altas de Oaxaca, sobre todo las que dan a las costas. Llegan los huracanes, traen agua, como no hay ese paraguas de verde que yo llamo, que son los árboles, que es la selva, el agua lava la tierra, la lleva hasta los arroyos, tapa los arroyos, tapa los pequeños ríos, y el agua se desborda. Y se desborda también en las grandes cuencas, en el Grijalga o Sumacinta, en donde más debía de haber capacidad para desfogar esta agua de manera natural, pues ya no se encuentra esta capacidad porque la tierra que viene de las partes altas le restó capacidad de conducción. Y no solo a las cuencas, sino también a las presas. Si las presas no tienen capacidad para captar parte del agua que llueve cada año, es indudable que las presas se sobresaturan y vienen las inundaciones. No nos han hecho caso, Carmen, en la verdad, ha bajado la deforestación, pero no tanto por acción del gobierno, sino porque como hay cada día más migrantes en Estados Unidos que mandan dinero a sus familias, no tienen necesidad de tumbar el bosque. Y entonces esto hace que disminuya la tala. Tampoco han sido efectivas las campañas para reforestar. Son realmente un fracaso. De cada diez árboles que se siembran, si dos sobreviven es mucho. Y a esto, además, agregues, Carmen, otro problema básico. Hemos olvidado una ley, las formas para organizar el territorio, para tener un desarrollo urbano y rural eficiente, armonioso. Y lo único que estamos teniendo es que las ciudades crezcan sin ningún plan director. Lo vemos, el ejemplo más claro es precisamente la Cuenca de México. Pero esto se repite lo mismo en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en León, en Puebla, en Veracruz. Y claro, a estas áreas nuevas llegan los pobres. Y un pobre que no tiene en dónde construir su casa, busca el lugar más accesible para él, pero no el más indicado. Ahí hace su casa. Y cuando vienen las lluvias, los primeros que sufren los efectos de estas lluvias son precisamente ellos, porque se ubicaron en áreas críticas, peligrosas, y que, sin embargo, le sirven en ese momento para fincar su casa. Iván Restrepo, cuando publicaste La naturaleza no tiene la culpa en el diario de la jornada, hablaste de esta ceremonia donde se instaló apenas en mayo, apenas el 27 de mayo, el Consejo Nacional de Protección Civil. Y pues ahí estuvieron en pleno los gobernadores, el gabinete del gobierno federal. Y bueno, pues ahí se colocó este deber irrenunciable, dices en tu texto, del Estado mexicano para crear condiciones de seguridad y protección para sus habitantes. Y bueno, pues se le encargó a Gobernación, pues, coordinar los esfuerzos para la protección civil y poner en marcha seis medidas fundamentales que describes muy claramente en este texto. Y hablas, por ejemplo, de un tema que hoy está absolutamente a debate. Hoy hay una conferencia de prensa que está obligada a darse por la polémica que se ha dado respecto a la protección civil. Estás recordando en este texto que se ordenó a Gobernación, como parte de este anuncio, que creara y operara el Sistema Nacional de Alertas, precisamente para contar con información en tiempo real y aumentar la seguridad de los mexicanos. Si se dijo eso en mayo, pues ya por acá de septiembre, pues uno esperaría que ese Sistema Nacional de Alertas estuviera funcionando, pero todo parece que no, desde luego no funcionó como debía. En este caso no funcionó. Y no funcionó, bueno, en primer término, porque lamentablemente, Carmen, y esto es de llamar la atención, cada vez les encargamos los asuntos de seguridad de la ciudadanía a personas que no tienen capacidad, a amigos, a colaboradores cercanos, por ejemplo, en el Estado de México, y que ahí estarían perfectamente muy bien si es su área de trabajo. Pero no puedes encargarle la seguridad, yo digamos, nacional, a quien no tiene esta capacidad. Y parece que esto ocurrió ahora, además de que no hubo la suficiente coordinación desde la base democrática que es el municipio, hacia arriba. Siempre viene desde lo máximo de la pirámide, donde debe deprivar más los asuntos que tienen que ver con prevención, con evitar daños a la población, en la naturaleza, es el municipio. Y los municipios no cuentan en el país, con muy pocas excepciones, con la capacidad para enfrentar estos problemas. Nomás te diría un caso. El 95% de los municipios del país no tienen sistemas de prevención efectivos. Los tienen las grandes ciudades y ya ven que no funcionan. No funcionan en Acapulco, no han funcionado muchas veces en el Estado de México, en Chalco, en Ecatepec, en el mismo Distrito Federal. Entonces, imagínate a nivel nacional encargarle esto a personas que no tienen la capacidad, pues dejan a perder un plan que si lo lees, esos seis puntos son básicos para echar a andar un sistema de prevención y de seguridad a nivel nacional. Pero vimos que, bueno, la primera falla es que no funcionó. No funcionó la alerta y eso está probadísimo a medida que sale cada día más información. Y ese no funcionó la alerta, ¿a quién le atribuiríamos la principal responsabilidad? Bueno, mira, aquí siempre las responsabilidades se eluden a medida que sube. Entre más alto es el funcionario que debería responder, más fácil se va eliminando esta responsabilidad. En cualquier otro país, en cualquier otro país donde funcionaban los sistemas democráticos, después de una pifia como esta, la renuncia de los altos funcionarios responsables de los sistemas de seguridad sería inmediata. ¿Hasta dónde llegarías, Iván? Yo llegaría a la propia Secretaría de Gobernación, que es la responsable, según el presidente Peña Nieto, de llevar adelante todas estas medidas. A ella corresponde. Como le correspondía hace 16 años, en la época de Cedillo, hoy lo digo en mi texto de la jornada de hoy, en la época de Cedillo le correspondía al licenciado Emilio Chuaifet y falló él y falló el licenciado Cervantes y por eso estaba tan molesto el presidente Cedillo cuando regresó de Europa justo hace 16 años, el 11 de octubre, para enfrentar Paulina. Tampoco en ese momento hubo quien renunciara. Después renunció Chuaifet, pero por acteal. Pero por lo de Paulina y por la falta de previsión y por la forma de enfrentar tan erráticamente el huracán Paulina, nadie renunció. Hay una parte... Debería haber cambios inmediatos y poner gente preparada. El gobierno tiene toda la posibilidad de encontrar a los mejores hombres en prevención y en llevar adelante todo el sistema de prevención de desastres. Y el atlas de riesgos, que es el otro fundamental, la otra herramienta fundamental, y aliarse también con los políticos. Yo no dejo de reconocer que este es un tema político y que como tal debe de tratarse. Pero la técnica y la política no están reñidas, se complementan. Buenos técnicos que asesoren a los políticos. Y parece que está fallando en este momento precisamente y en esta cosa tan terrible que le ha dado la vuelta al mundo, que está en las primeras páginas de los diarios desde hace buen rato en el mundo. Aquí hay una falla fundamental y debería de procederse a cambiar de raíz esta situación porque tú no puedes, como ofrece el presidente Peña Nieto, reconstruir el país, iniciar la gran reconstrucción por la tragedia que hemos vivido con la misma gente que en parte la patrocinó.